Este señor, que es presidente, perdón, que es el máximo rostro del gobierno de Chile en el Ministerio de Desarrollo Social, don Jojo Jackson, el presidente de la República, que es el único primer magistrado que puede pedirle la renuncia a sacar los zumbados del ministerio, no lo ha hecho. Eso, ¿cómo puede decirme usted que el sistema público funciona en las responsabilidades cuando el principal responsable político de esto está apenado porque es compadre y amigo del presidente? ¿Cómo me puedes hablar de la expresión administrativa tú?